Hola que tal, Sena Aurora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings Esta vez les traigo un deck para poder farmear a Mukuba en nivel 40 Y es usando a los hermanos Paradoja y su habilidad de unión elemental Esta habilidad la adquieren con los hermanos Paradoja en nivel 3 o 4, me recuerdo bien Así es de las primeras habilidades, entonces las pueden adquirir muy rápido Y bueno, como vamos a empezar con el guardián de la reja Ya tendremos un monstruo muy poderoso que va a estar atacando y Mukuba no tendrá nada con que contraatacar Lo único que debemos hacer es tener un deck que nos pueda servir para robar muchas cartas Por ejemplo, yo aquí estoy usando Buena Administración Oya, la benevolencia simplemente es para retrasar su deck, para regresarle dos cartas de su cementerio a su deck, en todo caso Y bueno, también está el combo final En este caso estoy usando ejército de piraña, con una fusión de 2800 Pueden usar también un ritual, no hay problema, yo simplemente estoy usando una fusión porque es el dragón del trueno El cual acelera también mi deck, entonces aprovecho a acelerarlo También vamos a necesitar el remedio secreto del trasgo Esta la adquieren con tea, es una recompensa de tea Simplemente farmeenla y la podrán sacar Simplemente es una carta rara Esto es porque nosotros empezaremos con 500 puntos de vida Esto nos recuperará hasta 1100 Y luego nos bajaremos con cualquier carta que nos baje 1000 puntos En este caso yo puse Litografía Simplemente para que nos aumente un poco el número de cartas que podemos tener en la mano Esto es en caso de que ustedes usen otro combo que requiera más cartas en su mano Yo aquí no requiero más cartas, pero por si las dudas ustedes necesitan Litografía es muy buena Y cualquier carta que les baje 1000 puntos de vida La adquieren con cualquier duelista Los duelistas estándares que encuentran en el mundo Y bueno, aparte de eso Solamente va a necesitar una carta Que pueda negar su niega al ataque Tenemos la opción contra contra La cual niega una carta de contraefecto Esta la adquieren en Crimson Kingdom También tenemos Disruptor de Trampa La adquieren en Ultimate Rising O también tenemos la carta que nos da Arcana Flechas anti-hechizo Yo recomiendo más flechas anti-hechizo Ya que la puedes activar incluso si te sale hasta lo último del deck Entonces no hay problema Mientras que estas dos como son cartas de trampa Tienes que ponerlas un turno antes Pero tampoco hay problema si usan cartas como Buena Administración La cual deja poner una carta hasta el fondo del deck Entonces ya aseguras que estas cartas no sean tu última carta O también Vidente puedes usar Y ya te aseguras que estas no sean tus últimas cartas Y bueno en este caso Déjenme sacar nada más las cartas que me sobran Yo usaré flechas anti-hechizo Simplemente porque es la más nueva Y bueno también usaré estas que son también nuevas para mi Como saqué un segundo pelón Compré una segunda vara mágica y eso celebrará un poco mi deck Así Vamos contra Mokuba nivel 40 Recuerden esto nada más funciona contra Mokuba en nivel 40 El de nivel 30 No funciona debido a que empezamos con 500 puntos de vida Entonces Entonces el Mokuba de nivel 30 Tiene una carta que Te baja 800 puntos de vida Entonces te mataría con esa simple carta Ahora si Mokuba nivel 40 Aquí le vamos a destruir absolutamente todo También para tener más puntos Quiero bajar 2000 No hay problema Espero que ya no convoque nada de modo ataque Perfecto Dragón del Trueno de una vez usamos efecto Y aceleramos el deck Como les digo llenamos el uso del dragón del trono Debido a que es más rápido sacarlo Aceleramos muy rápido el deck Pero pueden usar cualquier monstruo de fusión o ritual Y de hecho aquí simplemente No lo requieren exactamente Ups creo que dejé muy débil a Mokuba No debería haber atacado Ya no tendré un bono debido a eso Voy a poner que no para que no se esté matando Ah si cierto se puede recuperar Perfecto bien hecho Mokuba Pirañas ok Pondré esta carta simplemente Para que no se esté estorbando Bueno Como decía no necesitan exactamente Un monstruo ni siquiera Nada más los estoy poniendo para Para tener un bono extra Que es el de convocar por fusión Dibujar a la codicia Perfecto Perfecto Tengo 1100 Destruzamos Destruzamos Tenemos un pelonchas De hecho no Debería haber convocado todavía De haberme esperado a una vara Pero bueno ya tenemos un segundo peloncho Vamos a colocarlo también de una vez Puedo certificar a uno para el dragón Y así tener aún más puntos Otra cara Aquí voy a poner el pen Acrabaré de buena administración De una vez Rubaré una carta Y regresaré piraña Procuraré otra carta boca abajo Termino turno Ahora sí, una vara mágica Volteamos al pelonchas, de hecho me debía haber quedado con un pelonchas Y regresarlo al deck No hay problema No hay nada en el deck, así que ya no sacamos al otro pelonchas Usamos buena administración Pongamos más cartas y regresamos El dragón del trueno, no hay problema Una vez activo mi litografía Bajarme hasta 100 y así asegurarme Y ahora sí, vamos a poner que sí Y yo creo que para el siguiente turno Convocaré a Perfecto, niega el ataque Ya nos quito el problema, niega el ataque Vamos a usar de una vez esto para terminar el duelo Regresamos todo, regresamos una carta Muy bien, ahora sí Vamos a ejército de pirañas Le ponemos el pasaje Aquí desgraciadamente me quedó el reclutador Pero no hay problema Como digo, tenemos al guardián de la puerta en todo caso Entonces simplemente activamos Riryoku La piraña La piraña Le ponemos el don del mártir A la piraña Y ahora sí, voy a convocar mi monstruo de fusión Simplemente para tener los puntos extras Y nada más para activar una carta brillante extra Vamos a regresarle dos cartas Cualquiera es dos, de todas maneras este es el último turno Nada más, creo que no es brillante Entonces no es problema Aquí deberíamos activar flechas anti hechizo Simplemente para que no nos active nada De esta manera no tiene nada Así que, boom Listo Más de 10.000 de daño Y como tenemos 100 puntos de vida Nos darán un bono Llegamos a 8.000 puntos Perfecto Eso es por victoria con remontada Por supuesto Porque me quedé con 100 puntos de vida Estos al menos que los deje así como yo lo había dejado Con 100 puntos de vida Pero por suerte se recuperó Entonces tuve victoria con remontada 2.500 Luego el LP al límite Como nos quedamos con 100 Nos dan 1.000 extra Son 3.500 cartas al límite 4.000 Luego los 3.000 por el daño Son 7.000 puntos 100% seguros Luego por los monstruos destruidos Pues si vamos a estar destruyendo monstruos Mínimo tenemos 100 puntos ahí Luego otros 100 por carta mágica Carta de trampa Esos los activaremos por seguro Entonces tenemos 300 ahí Invocación especial Invocación de fusión Es lo mismo Son 500 puntos extra Son 7.800 asegurados Y bueno si siguen destruyendo monstruos Pues van a tener más puntos todavía Y por cada carta brillante Pues tendrán más puntos Entonces fácilmente pueden asegurarse Sus 8.000 puntos con este deck Contra Mokuba En nivel 40 Simplemente tengan 2 o 3 cartas brillantes Y listo Y lo mejor de este deck Es que lo pueden adaptar A lo que ustedes tengan Simplemente cualquier carta Que tengan para robar Es buena Pueden usar jarras de la codicia Incluso ya que ahora tenemos La opción de ponerlas brillantes Entonces eso les asegurará Tener más cartas brillantes Y también está que pueden usar El combo final El que ustedes quieran Pero bueno Eso sería todo por este video Muchas gracias por verlo Recuerden darle like si les gustó Y no olviden suscribirse al canal Así como seguirme en las redes sociales Y lo de San Nos vemos en la próxima Bye